... Solidarios, placenteros, provocadores de sensaciones... ...productores de sueños, sugerentes creadores de realidades paralelas... ...tangibles y efímeros, de carne y hueso, verdaderos y auténticos... ...dedicados a ti, paseante, espectador ocasional... ...tanto si es la primera vez que ves danza... ...como si ya eres un incondicional... ...hoy es el Día Internacional de la Danza... ...hoy la sacamos a la calle para que la tengas... ...solo a un palmo de tu mirada, para que la sientas... ...este es el primer mensaje desde Danza T... ...red de trabajadores de la danza... ...para el Día Internacional de la Danza... ...en Danza T, aunan esfuerzos las asociaciones profesionales... ...de Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid... ...Valencia, Andalucía y Canarias... ...que representan a más de 1.500 profesionales... ...de la danza de todo el Estado... ...Danza T es una invitación a las asociaciones... ...de profesionales de la danza de todo el Estado... ...a trabajar de manera conjunta... ...somos trabajadores de la danza... ...obreros del teatro, artesanos del movimiento... ...queremos, deseamos, te acerques a la danza... ...que la disfrutes, que nos veas y que te veas... ...tú también, a través de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!